Gran baile, festejando el Día de Muertos, domingo primero de noviembre, en el centro de Caguatache Guerrero. Porque tú lo pediste, llega el grupo del momento, Grupo Chefe Musical. Los reyes de la música versátil, Grupo Chefe Musical. Y para que nadie se quede sin bailar, llega el sabroso sonido escándalo de Jair Hernández. Además, sonido carismático de Roger López. Apunta bien la fecha, domingo primero de noviembre, en el centro de Caguatache Guerrero, festejando el Día de los Muertos. Iniciamos nueve de la noche. Y nuevamente, Chefe Musical. Preventa, caballero, ciento cincuenta. Dama, cien. Reservado de mesa, ciento cincuenta pesos. Invita, familia García. Estricta seguridad. Evento cien por ciento confirmado. ¡No te lo puedes perder! Chefe Tepe Guerrero es un pueblo muy bonito, es mi pueblo querido, tierra donde nací. Chefe Tepe Guerrero es un pueblo muy bonito, es mi pueblo querido, tierra donde nací. A la gente de Chefe es muy bueno pa' bailar la fiesta del... ¡No te lo puedo perder!